El Senado de Estados Unidos ha bloqueado la llamada Freedom Act, una ley que propone terminar con la recogida de los datos telefónicos de miles de ciudadanos no vinculados con el terrorismo llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional del país. Esta fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista de 338 votos a favor y solo 88 en contra. No alcanzó en el Senado los 60 votos a favor necesarios. Esta legislación hubiera enmendado la polémica ley patriota que ampara esta recogida de datos pero a su vez la hubiese renovado en su conjunto hasta 2019. La mayoría republicana en el Senado propuso después varias extensiones de esta ley patriota que expira el 1 de junio pero todas ellas fueron tumbadas por los senadores. La discusión se reanudará el 31 de mayo.